Nosotros ahora continuamos con nuestro segmento de la entrevista y hoy vamos a hablar acerca del balance de nuevo ingreso y además del trabajo universitario dentro de la Universidad de El Salvador. Ya se encuentra con nosotros Roger Armando Arias, Vice-Rector de la Universidad de El Salvador, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días Graciela, buenos días Porfirio, un gusto estar en este prestigioso canal. Un saludo a todos los amigos y amigas televidentes. Bien, iniciamos entonces a conocer un poco cómo se ha registrado esta etapa de nuevo ingreso. Tenemos entendido que la calificación ha subido un poco en relación al año pasado. Efectivamente la Universidad de El Salvador año con año recibe la demanda de miles y miles de aspirantes a ingresar a las más de 70 carreras que tenemos como Universidad de El Salvador. En esta ocasión para el ingreso 2017 tenemos una demanda de alrededor de los 21 mil aspirantes. De esos 21 mil aspirantes se sometieron a la primera prueba de conocimientos generales aprobando alrededor de un 17% de los 21 mil aspirantes que se sometieron a esa prueba. Cabe recalcar, como tú lo decías Graciela, que la nota promedio registrada para el ingreso 2017 aumentó levemente, pero aumentó pasando de 36%, es decir, de 36 puntos que fue la calificación promedio del año pasado a 41 puntos que fue la calificación promedio para este año. De igual forma, el porcentaje de aprobación pasó también del 9% en esta primera fase, es decir, la prueba de conocimientos generales, al 17%, es decir, del 9 al 17%. Esto obedece en parte a que hemos sido muy cuidadosos en hacer coincidir la prueba de conocimientos generales con los planes y programas de estudios del bachillerato, de manera tal que ese fue el marco de referencia que tuvimos al elaborar la prueba y permitió también que, por primera vez en la Universidad de Salvador, se llevara a cabo la calificación de las papeletas. Anteriormente se mandaba a una empresa que cobraba una buena suma de dinero para calificar cada una de las papeletas, es decir, las hojas de respuesta. Y en esta ocasión se hizo la Universidad de Salvador garantizando la calidad en la lectura de cada una de las hojas de respuesta. Eso en parte entonces explica el hecho de que haya aumentado el puntaje de aprobación y haya aumentado también la nota promedio de los aspirantes a ingresar a la Universidad de Salvador. Y este año ya con la buena noticia de la universidad en línea. Efectivamente, también a partir de este año, el 2016, hemos iniciado con cuatro carreras de la universidad en línea y para el 2017 vamos a incorporar tres carreras más. Estas tres carreras son las que ya están de manera presencial, la ingeniería en sistemas informáticos, la ingeniería industrial y la licenciatura en mercadeo internacional. Entre estas tres carreras tuvimos una demanda de alrededor de los 2.500 aspirantes, es decir, nuevos aspirantes adicionales a los 21.000 que ya teníamos para las carreras presenciales. Eso indudablemente genera también una presión para el buen funcionamiento de la institución por cuanto el presupuesto sigue siendo el mismo. Y tenemos que idear formas de hacer un uso eficiente de los recursos que el Estado asigna a la Universidad de Salvador para poder atender la mayor cantidad posible de aspirantes a ingresar a nuestra alma materna. Vicerector, uno de los hallazgos principales que puede considerarse son las deficiencias de los estudiantes que salen del bachillerato y que por supuesto se incorporan a las diferentes universidades. En el caso de las evaluaciones que se han hecho para el nuevo ingreso o que se hicieron para el nuevo ingreso, ¿cuáles siguen siendo esas debilidades en los estudiantes que llegan precisamente a incorporarse ya para una carrera universitaria? Yo creo que seríamos injustos de nuestra parte el echarle la culpa al estudiante mismo por su bajo nivel de capacidades y de conocimientos que adquiere durante su formación en la educación media. Creo yo que hay que ver el sistema como un todo, como un conjunto. El sistema educativo como tal está enfermo. El sistema educativo necesita una cirugía de manera muy pero muy urgente, una transformación de todo ese sistema educativo. De manera tal que habrá que comenzar formando a los formadores. Y el estudiante es el reflejo de todo, no solo es el reflejo de sus capacidades sino que también es el reflejo de los formadores, es el reflejo del ambiente, del entorno educativo. Es el reflejo de las capacidades que existan en los institutos, sobre todo en institutos de educación pública, para el aprendizaje del estudiante. No le podemos exigir por ejemplo a un estudiante que rinda en las ciencias como naturales, la química, la física, si proceden de instituciones públicas y algunas privadas también, en donde ni siquiera conocen un tubo de ensayo, en donde jamás acudieron a un laboratorio para hacer una prueba. Entonces, indudablemente cuando llegan a la universidad a examinarse y se les pregunta sobre aspectos de la química, de física, de biología, es en donde el peor evaluado sale. La matemática incluso, ¿no? Salen bastante deficientes. ¿Por qué? Porque lamentablemente el sistema educativo nuestro ha generado una buena cantidad de profesores, de docentes, pero profesores generalistas. No tenemos especialistas en ciencias, no tenemos especialistas en química, no tenemos, mucho menos tenemos especialistas en música, que debería ser parte integral de la formación de nuestro bachillero. Y lamentablemente, repito, el estudiante llega con una formación teórica. Nunca acudió a un laboratorio para hacer una prueba y entender el funcionamiento de la física, de la química y de la biología. Yo creería también que es necesario revisar la formación que se da hacia los formadores, es decir, la generación que estamos produciendo de profesionales y de profesores para atender la educación media y todo el sistema educativo desde la primera infancia hasta el bachillerato. Creo yo que el grave error que tuvo el Estado fue en desvincularse prácticamente de la formación docente y nosotros como Universidad de Salvador fuimos incapaces también de retomar la formación del magisterio. Recordemos que cuando existían las escuelas normales, las escuelas en donde se especializaban en la formación de docentes, era cuando mejores bachilleros teníamos. Precisamente porque los formadores de los bachilleros eran especialistas, cada uno en su disciplina. Hoy en día la formación queda en manos de las universidades privadas y no es que eso sea malo, sino que se haya mal interpretado la formación del magisterio nacional. Y como decía, tenemos profesores generalistas, el mismo profesor que da ciencias sociales es el que está dando química, es el que está dando matemáticas en las instituciones de educación pública. De manera que mucho hacemos en pedirle un rendimiento eficiente al estudiante cuando sus capacidades, cuando su formación no ha sido la más idónea en todo el proceso de bachillerato. Si a eso le agregamos que ahora estamos sacando bachilleros de dos años, el problema se agrava muchísimo más. Entonces difícilmente podemos tener buenos rendimientos con una formación de dos años y con profesores generalistas en donde no se forma en cada una de las disciplinas al aspirante que ingresa a la Universidad de Salvador. Usted mencionaba un punto bastante importante y estamos hablando del tema del presupuesto que continúa siendo el talón de Aquiles de muchas de las instituciones públicas de nuestro país. La Universidad de El Salvador años atrás se ha visto en serios problemas por la falta de un presupuesto como le han llamado por ejemplo autoridades anteriores, justo porque únicamente queda como para asignar salarios y no para potenciar específicamente al sector educación. ¿Qué tal se encuentran hasta este momento y cuál sigue siendo la principal demanda de parte de ustedes como autoridades de la Universidad de El Salvador tomando en cuenta esta situación del bajo presupuesto que se le asigna al alma mater? Bueno, la lucha por el presupuesto de la Universidad de El Salvador ha sido una lucha histórica. Claro. Desde muchos años la Universidad de El Salvador ha venido gestionando y luchando, peleando por un presupuesto justo, por un presupuesto digno, que le permita realizar con eficiencia sus tres funciones básicas de docencia, de investigación y de proyección social. Lamentablemente no hemos encontrado eco en los distintos gobiernos y el presupuesto apenas alcanza para pagar salarios, como ustedes lo decían, Graciela. Más del 90% del presupuesto que se le asigna a la Universidad de El Salvador va destinado para el pago de sueldos y salarios. Y el resto entonces para funcionamiento, es decir, para equipar laboratorios, para comprar reactivos o insumos, para comprar mobiliario, equipo, etcétera, etcétera. Entonces eso indudablemente, y si a eso le agregamos que el presupuesto es el presupuesto más bajo de todas las universidades públicas de América Latina, es decir, en términos comparativos, nosotros tenemos apenas el 1.5% del presupuesto general de la nación. Y las universidades de Centroamérica, que son nuestros pares, ni siquiera en los países que dicen que son más pobres que el nuestro, tienen un presupuesto tan, tan, pero tan miserable como el que tiene la Universidad de El Salvador. Bueno, Nicaragua supera el 5% del presupuesto general de la nación, Honduras supera el 5%, Costa Rica ya no se diga, supera el 6% del presupuesto general de la nación. Entonces eso hace que lamentablemente en la Universidad de El Salvador nos dediquemos casi exclusivamente a la docencia. Y muy poco esfuerzo hacemos, no es que no hagamos investigación, pero no lo suficiente en materia de investigación y en materia de proyección social. Dicho esto, hemos gestionado un refuerzo presupuestario con el gobierno de la República para culminar el año, porque ni siquiera tenemos para culminar, no tenemos para pagar salarios del mes de diciembre, para pagar a los proveedores de energía, de agua potable, de telecomunicación, etc. Entonces estamos en riesgo de que nos quiten incluso la energía eléctrica, porque no se nos ha hecho efectivo el refuerzo presupuestario. Esperamos que para el año 2017, y este ha sido un compromiso del presidente de la República, las cosas cambian. Sabemos que la situación del país, la situación fiscal no es la más idónea, pero el apostarle a la educación, sobre todo la educación superior, es apostarle al futuro. Eso deben entender los gobiernos. Es decir, un gobierno tiene que ser como un padre de familia y tiene que priorizar. En este momento la educación debe ser una prioridad. En los momentos de crisis es en donde los gobiernos deben de invertir muchísimo más en educación para salir adelante posteriormente. Y esperamos entonces tener eco en la propuesta que le hicimos al presidente Sánchez Serén de llevar el presupuesto de la Universidad de El Salvador del 1.5% al 2% para el año 2017. Roger Armando Arias, vicerector académico de la Universidad de El Salvador, precisamente en la entrevista de Central de Noticias. Nos vamos a un breve corte, pero ya regresamos con más de este importante tema. Nos alegra que prefiere informarse con nosotros y continuamos con la entrevista de Central de Noticias. Está con nosotros, como lo señalábamos, el vicerector académico de la Universidad de El Salvador. Puntos importantes y me gustaría retomar el tema inicial. ¿Qué se está haciendo en el caso de la Universidad de El Salvador para mejorar la calidad de los docentes? En los tiempos de antaño, la Universidad de El Salvador, en cuanto a los docentes, a los catedráticos, era referente en Centroamérica. En ese punto y con lo poco presupuesto que usted señalaba, ¿qué se está haciendo en términos puntuales? Bueno, ya lo decía Graciela, que el tema fundamental es presupuestario. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados creyendo que, como no tenemos dinero, pues entonces no hay que hacer nada. Creo que esa no es la lógica de un universitario, de alguien que tenga un espíritu universitario. Hemos, por ejemplo, a partir del año 2015 y a partir también del principio de este año, hemos estado generando movilidades académicas con un recurso que el Ministerio de Educación ha tenido a bien asignarle a la Universidad de El Salvador. Movilidades académicas en gama direcciones. Académicos nuestros hacia universidades e institutos de investigación de América Latina y Europa y también académicos de América Latina y Europa hacia nuestra universidad. Que nos vienen a impartir cursos de investigación, que vienen a participar en estadías de investigación, que vienen también a generar capacidades en nuestra planta docente. Eso ha fortalecido indudablemente las capacidades en los docentes y esperamos también que se vea reflejado en el rendimiento de los estudiantes y en las capacidades que tengan nuestros egresados. No hay forma de mejorar la calidad académica, sino es a través de la formación de los formadores, sino es a través de la inyectarle nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevas habilidades a nuestra planta académica. Y eso, decía, lo estamos haciendo de manera tal que podamos en un futuro cercano involucrar a todos los académicos en el tema de la investigación. Porque el caldo sobre el cual se nutre la docencia debe ser la investigación. Es decir, no podemos hablar de mejorar la docencia, sino es a través de mejorar la investigación. Llevar las experiencias adquiridas en los procesos investigativos al aula es la mejor forma de enseñar, es la mejor forma de generar conocimiento también en las aulas con los estudiantes. Entonces, eso lo estamos haciendo aún con el mismo presupuesto. Pero, de igual forma, estamos para el año 2018, estamos ya trabajando en ir creando doctorados en cada una de las facultades. que vamos a iniciar, si Dios lo permite, a mediados del 2017, con un doctorado en investigación educativa. Y esperamos también que el resto de facultades también puedan surgir con doctorados, de manera tal que los doctorados alimenten al pregrado, es decir, alimenten a la formación de los docentes. Y la formación de los docentes también se refleje en un mejor rendimiento de los estudiantes y, obviamente, de los profesionales. Licenciado, uno de los puntos que usted señalaba es la falta de recursos, un presupuesto del 1.5% del General de la Nación. Pero, ¿se ha pensado como una alternativa que pudiese ser viable el incremento de las cuotas universitarias como para tener fondo adicional? ¿Por qué se requiere también ese tipo de gestión, cooperación internacional? ¿Qué se está haciendo también en esos dos aspectos? Yo creo que la educación debe ser siempre de carácter público. Yo soy de los fervientes defensores de lo público y la educación debe ser vista como un derecho y no como una mercancía. Entonces, la Universidad de Salvador, en lugar de cobrar cuotas que son mínimas, estoy de acuerdo con eso, son mínimas 4.80, las cuotas más bajas mensualmente, hasta 48 dólares, que es la cuota más alta. Pero, la educación debe ser gratuita. Desde mi punto de vista, la educación debe ser gratuita. Es obligación del Estado dotarle la educación a la población salvadoreña. Creo yo que más que pensar en incrementar cuotas, que yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, hay gente que no tiene siquiera para el pasaje, hay gente que llega a pie a la Universidad de Salvador, hay gente que ni siquiera tiene para el almuerzo, y cuando le toque quedarse porque tiene que reunirse con los compañeros para realizar un trabajo, tiene que andar buscando los frutos de la temporada. Ese es su almuerzo, los mangos, los aguacates, etc. Ese es su almuerzo. Entonces, creo yo que lo que debe hacer el Estado es buscar una fuente sostenible de recursos para la educación. ¿Por qué no hablar de un tributo para la educación? ¿Por qué no hablar de un impuesto para la educación? Yo creo que los salvadoreños y salvadoreñas estaríamos en la disposición de pagar un impuesto para la educación por cuanto es bien invertido. ¿Y se ha hecho esa propuesta, rector? Yo se lo hice al señor ministro de Hacienda, que se evaluara la posibilidad de un tributo para la educación. ¿Por qué no gestionar, por ejemplo, una condonación de deuda por educación? Es decir, que los acreedores nuestros, con los cuales el país está endeudado, condonen parte de la deuda para que esa parte de la deuda sea invertida en educación, en lugar de estar pagando esas cuotas o esa amortización de la deuda, que nos lo condonen para que sea invertido en educación. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de un impuesto, no sé cómo llamarle, una contribución a todos los visitantes internacionales, como lo tiene Chile, por ejemplo, cada quien que visita Chile paga, no sé si, tres o cinco dólares por ingresar al país chileno. Entonces, ¿por qué no hablar de esa contribución si aquí no visita a un montón de gente? Y cinco dólares no creo que estén en la cúspide del cielo para alguien que viene como turista. ¿Se ha pensado presentar una propuesta formal ante los diputados de la Asamblea Legislativa como para que entre a un estudio a esta situación? Yo creo que esa es tarea no de la universidad. Es decir, nosotros podemos dar las ideas, pero es tarea de los técnicos que tiene el Ministerio de Hacienda. Es tarea de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué cree que no se han tomado en cuenta estas iniciativas? Porque se ha hecho en el caso de las carreteras, se ha hecho en el caso de la salud, y por supuesto la educación es un área importantísima para el desarrollo de los países, es sabido por todos. ¿Por qué cree que en este punto no se toma en cuenta este tipo de propuestas? Mira, en una reunión que sostuve con el ministro, me dijo, bueno, parece una buena idea, pero hasta ahí llegamos. Yo creo también que el momento como que no es muy propicio porque estamos en estos días en una situación fiscal muy, muy tremenda, y como que a los salvadoreños y salvadoreñas no nos gusta mucho que nos hablen de impuestos. Pero yo diría que no nos gusta que nos hablen de impuestos cuando esos impuestos no se saben hacia dónde van. Hemos sido testigos de un montón de actos de corrupción que están destapándose a raíz de las sentencias de la sala de lo constitucional, entonces se están destapando un montón de malversaciones de fondos, y eso pues entonces como que ponen aversión a los ciudadanos para pagar más impuestos. Pero si es un impuesto que se canaliza, que no entra al fondo común, sino que se canalice exclusivamente para educación, yo creo que los salvadoreños y salvadoreñas no tendríamos esa aversión en pagarlo. Y sabiendo que es para la educación de sus hijos, o de nuestros hijos, sabiendo que es para el futuro del país. Entonces, habrá que retomar estas propuestas y yo hago un llamado a las autoridades de gobierno para que busquen o que viabilicen la forma de tener un ingreso sostenido y sostenible para la inversión en educación pública. Bien, agradecemos su presencia acá, vicerector de la Universidad de El Salvador. Son temas muy importantes que las autoridades de gobierno deben de tomar en cuenta si pensamos llegar a una excelencia académica en un futuro. Una mayor asignación de presupuesto a la Universidad de El Salvador, que tanto lo necesita, no solamente para la infraestructura, sino también en material académico que nos sirva, como insuma a nosotros las personas que por lo menos hemos estudiado dentro de este alma mater. Por supuesto, un lugar, un centro de estudios, el único centro educativo académico de alto nivel universitario nacional que existe en el país. Así es de que ahí está, en manos del gobierno, en manos de los diputados de la Asamblea Legislativa, dotar de más recursos a esta institución para que tengamos una educación, o recuperemos, mejor dicho, la educación que se tenía en términos universitarios hace varios años. Muchas gracias por su presencia acá en Central de Noticias. Gracias, Graciela. Gracias, Porfirio. Un saludo navideño también a todos los amigos y amigas televidentes. Gracias. Nosotros con esa información vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos. No nos cambia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!